Música Amables televidentes, este lunes desde las 6 de la tarde, espere la entrevista con el doctor Lucho Gómez, con quien trataremos el tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano causante del cáncer de cuello uterino. El tema actual es el de la vacuna contra el papiloma humano, que es productor del cáncer de cuello de la matriz. La Organización Mundial de la Salud informa que en el mundo se producen 530 mil nuevos casos de cáncer del cuello de la matriz cada año. Las vacunas de ahora son vacunas más modernas, son vacunas por biotecnología, por aplicación de ingeniería genética. Vacunación, inmunización es un espacio muy importante de la Organización de la Salud y es el espacio que ha logrado los mejores resultados entre las áreas. La Organización Mundial de la Salud también tiene un segmento que tiene que ver con medicamentos y con otro tipo de actividades dirigidas a mejorar las condiciones de salud en el planeta. Pero, como te decía, los mayores logros han sido los logros en vacunación. ¡Suscríbete al canal! Canal de la Costa, Plasticalidad.